¿Qué es la película Simbad? Pero bueno, era una película malísima, no sé si se vería, es decir, la animación por ordenador era ridícula, es decir, estamos en el año 2000 y yo no entiendo por qué se hizo esta técnica de animación, es decir, era todo computado, no había nada de dibujo y no sé, la animación era súper pobre, es decir, no atraía en nada al público infantil ni nada. Tenía chorradas que no entiendo por qué las hicieron y la aventura que se vivía con Simbad era súper estúpida, es decir, no había nada de aventura en sí, ¿no? Teniendo una película que tanto en el nudo como en el final es putamente ridícula, es decir, es un tostón de película y ya está. A ver, tampoco me la interpretéis, no es una abominación destructible, hay miles de películas peor que esta, no hay animación, pero quiero decir... Es decir, bueno, tiene cositas curiosas del guión que están bien, tiene algún momento de la historia que recuerdo muy bien porque está, bueno, está curioso, está bien hecho, pero en general es un poco pelorra, ¿no? La película, la de DreamWorks y me lo es de mejor. La historia es distinta, obviamente, pero bueno. Prácticamente la idea es de una princesa llamada Serena que encuentra una especie de náufrago ahí cerca de su palacio, ¿no? Y bueno, es un hombre que está ahí malherido, no sé qué, y que parece un mago, ¿no? Es un brujo, tiene pócimas y más cosas ahí mágicas. Y como le sabe muy mal el hombre, pues decide presentárselo a su padre, el rey. Pero el brujo utiliza una especie de pócima de conjuro e intercambia su cuerpo con el del rey, ¿no? Es decir, él se mete dentro del cuerpo del rey y el rey se mete dentro del cuerpo del mago, ¿no? Ordena que detengan estando en el cuerpo del rey al otro, en realidad está encarcelando al rey, y que lo ejecuten, ¿no? Nadie se ha dado cuenta del truco, salvo Serena, ¿no? La hija. Y entonces ella decide escapar para salvar al padre, porque el otro lo sabe, y busca la ayuda de la única persona que puede darle, que es Sinbad del Marino. Y de su tripulación, porque es decir, no es personaje carismático Sinbad, Serena tampoco lo es, los de la tripulación de Sinbad dan un poco de pena, es decir, es ridículo, ¿no? Y las aventuras que van pasando son súper tontas, hasta llegando al final, ¿no? Entonces, bueno, es que si van a lograr llegar a tiempo y conseguir la solución, ¿no? Porque se ve que el brujo este tiene un hermano que vive en las profundidades del mar que puede ayudarles, y esa es la idea. Y no tiene más, animación súper pobre, guión súper pobre, todo súper pobre. No recomiendo que la veáis, la de Dream Music es mejor, esto es para reírse de lo malo que está hecho a veces. Entonces, en spoilers comento, bueno, que tampoco creo que importe demasiado, ¿no? Que al final, bueno, las escenas subacuáticas ahí, cuando encuentran al hermano, están matando bien, y bueno, explican que son como unos monstruos marinos así, como con unas aletas por aquí, y branquias y cosas así, bueno, así muy lánguidos, muy flacos. Y bueno, básicamente, se cuenta eso, que el hermano del bicho este consiguió un cuerpo humano mediante la magia, y que quería poder, ¿no? Era como el hermano malo. Y él les da la solución, rescatan al rey, y fin de la historia, y ya está, es decir... Sinbad se va con Serenai, punto. ¿Y qué es, no? Pues nada, me da una chorrada. Mañana os hablo de la Dreamworks, la buena. Gracias.